La Esperanza La Esperanza Que a mi Venezuela se le alivie la semblanza Que llueva felicidad, respeto, amor y bondad y sobre todo perdón Para que nuestra nación vende de nuevo la paz Que mi Dios derrame desde el firmamento Un torrente de infinitas bendiciones Y que la lluvia inunde las regiones Con lazos de amistad y sentimiento Y quisiera que los ríos de ternura En mi tierra no contengan su caudal Que el agua pura de mi manantial Le dé a la gente un toque de dulzura Ojalá llueva esperanza Sobre la paz de la tierra Para que a mi Venezuela se le alivie la semblanza Que llueva felicidad, respeto, amor y bondad y sobre todo perdón Para que nuestra nación reine de nuevo la paz Que la nube que se abraza con el cielo Cual misterio esté preñada de amor Para que cuando la caliente el sol Vierta todo ese amor sobre mi pueblo En mi tierra cuando disipe el celeste La caricia de una brisa redentora Mi bella patria al fin verá la hora Quizás la hora con la que has soñado siempre Ojalá llueva esperanza Sobre la paz de la tierra Para que a mi Venezuela se le alivie la semblanza Que llueva felicidad, respeto, amor y bondad y sobre todo perdón Para que nuestra nación reine de nuevo la paz Y que oremos para que llueva el perdón Que se aniden todos nuestros corazones Y que florezcan con las estaciones De nuevo los mandamientos de Dios Que se arrecie en toda la humanidad Con tal fuerza la esperanza desbordante Para que a todos nuestros gobernantes Los bañe la llovina de la paz De nuevo los mandamientos de Dios De nuevo los mandamientos de Dios Con tal fuerza la esperanza de Dios Gracias.